Bueno, ya estoy aquí. A ver, sigo sin entender por qué narices se para, tío. No tengo ni idea por qué se para. No lo sé, tío. He intentado cambiar algunos parámetros, pero parece que la cosa sigue igual. No, 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 caballero oscuro, eso no es para ti. Ya, esa es para Catwoman, ya lo sé. Pues no sé, chicos, no tengo ni idea de por qué narices se corta. Porque no debería de cortarse. He visto streaming por ahí de una hora o dos y no se han parado en ningún momento. No sé por qué. Lo que no sé, vale, es aquí dentro. He cambiado el servidor de OBS para que me dé menos pin. Pero no sé, no sé si será por eso, no tengo ni idea. Si alguien de YouTube o quien esté viendo ahora el streaming lo sabe y que me lo diga. Y yo, pero ¿no te parece que eso es un poco locura? ¿Quién se gasta millones de dólares en una prisión y luego reparte armas a todos? Vale, hay tres y luego hay otros tres aquí. Pues yo sé, tío. El viejo Sharpie también era un raro. Vale. Igual que Strange. Creo que es lo que puedo hacer. Dicen que un montón de pacientes murieron bajo su supervisión. No deberías creerte los cotilleos, tío. Quincy no es ninguna especie de ángel vengador de la psiquiatría. ¿Le has visto? Tiene cara de idiota. Sí, es un idiota. Pero convenció a toda una ciudad para que se construyera este sitio, ¿no? Y contrató a Strange, que luego nos dio armas militares. ¿Y qué intentas decirme? Te digo que no me fío de Sharpie. Venga, ven aquí. Venir. Bueno, tío. Activa la alarma, el cabrón. Activa la alarma, el colega. Bueno, pues nada. Solo me queda subir aquí. ¡Uh! ¡Uh! Cuidado, 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 cuidado. ¡Hala, hala! ¡Hala, qué cojones! Solo hay uno, ¿no? Sí. ¡Uh! Este es el que, este es el que faltaba, tío, que no sabía dónde estaba. Este es donde estés, pa... ¡Fuera! ¡Uf! ¡Cómo me he quedado! Vale, me supongo que habrá que subir por ahí. Y con la poca vida que tengo... Ah, vale, 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 vale. Se ha llenado. En 10 minutos. Vale, o sea que estamos ya a las puertas del juego. Del final. Bueno, tú, que se pintan los labios y todo ahí. Mira, Les, se está poniendo guapo. Se está poniendo guapo, hombre. Para la ocasión. No hay nada que tú puedas enseñarme, Joker. ¡Siempre hay algo que aprender! ¡Vamos a empezar con... Fundamentos de una buena paliza. ¡Segundos fuera! Vale, o sea que... Hay cómplices. ¡Uuuh! Ya me parece a mí muy fácil. ¡Ok! ¿A dónde vas tú? ¡Tío, si te he dado! ¡No! ¡El bicho no! ¡Sí, ya! Toma, en toda la cara que le he dado. Sí, anda, todos los días. ¡Y! Vale. ¡Hala, qué hostia que me ha dado! ¡Eh, venga, tío! ¡Sí, sí, sí! ¡Venga, sí! ¡Sí, mañana! ¡Hala, qué hostia! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Titán, no! ¡Titán, no, titán, no, titán, no! Vale, vale, ya me he quitado unos pocos. ¡No! ¡Buah, qué leche! ¡Corre, corre! ¡Qué vas a hacer, Batman! ¡Quita, quuita, quuita! ¡Buah! ¡Corre, corre! ¡Vá, qué leche! ¡Quita, quuita, quuita! ¡Uff! ¡Hajajaja! ¡Hajajaja! ¡Buah! ¡Qué leche! ¡Tá, quuita, quuita! ¡Uff! ¡Vua! 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 ¡Cuidado! ¡Quita! 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 ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora qué? ¡Buah! ¡Me he quedado a esto de que me maten, chaval! A esto de empezar desde el principio ¡Uff! Se va a venir todo abajo, chaval ¡Cuidado! Una última voluntad ¿Qué tal un chiste? ¿Qué tal un intercambio? Suéltale ¡Oh, sí! Aquí los chistes los hago yo Talía, ¿qué estás haciendo? Represento al gran Rasalgu Cabeza del demonio Maestro de la liga de los asesinos ¡Bua! ¡Que final ha comas épico, chaval! ¡Libera a Batman! Y te daremos el... ¡No, tío! ¡No le deis nada! ¡No lo hagas talía! ¡No le se lo deis, tío! ¿Qué? ¿Quieres decir que estás diciendo la verdad? ¡Buah! ¡Buah! ¡No se lo deis, tío! ¿Aceptas el trato? ¡No! Y la va a matar Ya verás Ya verás Ya verás como la mata Lo estoy viendo Lo estoy viendo Lo estoy viendo Ah, no es el final ¡Buah! Tío, pensaba que era el final Tenías que haberlas regado Dijiste que las regarías Ahora solo queda una Y la tiene Strange Guardada en su caja fuerte Buah, pensaba que era el final, chaval Pues en ese caso Creo que podemos hacer un trato Tengo que entrar en su caja fuerte Y creo que tú puedes ayudarme Si me ayudas a entrar Te consigo tu planta ¿Hecho? Debería matarte Vale ¿No hay beso? Me... Ya se me había olvidado por completo, Cadwoman Se me había olvidado por completo Pero por completo Vale Vale, a ver Ya se me habían olvidado los controles Vale Vale, ok Sigue, sigue por aquí Sigue, sigue por aquí Vale Uf, uf Por el momento me han pegado unos tirones Súbete aquí Vale Vale Ok Ok Hay que ir... Por aquí Ok Sube por aquí arriba Vale Parece que hay que seguir por aquí Vale Pues fíjate Pues fíjate Pensaba yo que... Que era el final del juego Pero no El caso es que me resultaba un poco extraño Porque digo No puede ser 20% solamente del juego Digo, no puede ser No puede ser No puede ser Vale, ok Hay que seguir por aquí Va muy bien, ¿no? Sí, yo creo que sí Va, estamos de... Enfrente ya Vale Vale Como mola, tío La forma de... De trepar Mando Tiger Estamos en el sector 2 Nos han atacado Y la caja fuerte está en peligro Creemos que el ataque ha sido De hiedra venenosa Cambio Recibido Tiger 87 Mantenga la posición Y espere órdenes Cambios Eh... Aquí es, ¿no? Sí Aquí es Vale ¿Cuántos hay? Uno Dos Ah, vale, están ahí Por lo que he visto tiene uno arma Se ve por aquí Van a dejarnos morir de hambre Lo sé Corre, corre Cabrona No, 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 no Joder, tío Me intento... Buah, colega Como la he puesto en un momento Joder, tío Joder, tío Joder, tío Joder, tío En serio, tío Buah No me he fijado en la vida Para nada Además que me he tirado muy a lo loco Tío Además es que me he tirado muy a lo loco, tío Sí, o error mío Ahora lo que pasa es que voy a tener que... Ah, vale, no estamos enfrente Mejor, mejor Vale, otra menos Vale, otra menos Dios Me cago en tu madre Ven Corre Mierda, tío Mierda, tío Ya empezamos Buah Toma el por culo Joder, ya Vete a dar... Por saco a otro lado Coño Vete a dar por saco a otro lado, coño Pesadilla, tío Va a correr mucho más deprisa Y ahí están las lianas de hiedra Buen trabajo, pelirroja Es hora de entrar ahí Mmm... vale Pues vamos a entrar Está muy bien, tío, el Batman este Este Batman Arkham City está muy bien Porque se va intercambiando entre los dos personajes Batman, Catwoman, Batman, Catwoman Está muy bien, tío Esperemos que las llaves estén ahí abajo En los bolsillos de esos guardias tiger Tengo que ser rápida y que no me vean Un paso en falso y los mecanismos de seguridad saltarán Y esa caja fuerte quedará cerrada para siempre Sí Aquí... El protocolo 10 comenzará en 10 minutos No es la caja fuerte Aquí... 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 Ah, vale, que tengo que quitarle las tarjetas a todos Ok, ok, vale, ya lo he pillado Vale, vale, vale Vale, me gusta la misión esta Me gusta mucho Me gusta Por aquí creo que había otro con tarjeta Este creo que era O este es el primero que se le he quitado Vale, este se le he quitado ya No me acordaba bien de este Ah, vale, que por aquí ya he venido Vale, vale Quedan y sordos Espera, que a este le queda la tarjeta Perfecto, vamos ya, sí señor Sí señor Vale, vamos por allí ¿Qué era eso? ¿Qué te pasa, Selina? ¿Es que pasa antes en recuperar tu precioso botín de la caja fuerte de Strange? ¿Qué tenemos? No, tío Escapar de Arkham City es imposible, Catwoman Mierda, la voy a tener que coger todas las llaves otra vez Venga, tío Dios Ah, si ya no, si ya he fallado Por ir con prisas Esto pasa por ir con prisas, tío Pasa por ir con prisas Ahí Eso ir por aquí Ya sabéis que las prisas no son nada buenas Al final, mirad lo que pasa Corre Vale Las prisas no son nada buenas Vale, ok Perfecto Vale, queda la de ese Hombre, es más sencillo robar una de... De esos dos Bueno, no, depende como lo veas Depende como lo veas Vale, ahora vienes para acá Esas son todas las llaves Próxima parada a la sala de seguridad Vale, tengo que abrir la caja Ok Más que a ver, tengo que esperar A que este se dé la vuelta Lo que pasa es que cuando este se dé la vuelta Va a venir aquel de allí Ah, vale, vale, vale Ok, ok, vamos, vamos para allá Ya tengo las llaves Siguiente paso Abrir la caja fuerte Desde la sala de control Vale, perfecto Eh... ¿Dónde está? ¿Dónde está la sala de control? ¿Dónde está la sala de control? A ver, a ver, a ver, a ver Que me centre Ah, vale, ya sé Es la puerta que hay aquí Esa puerta Esa de allí al fondo seguro que es O no, que es salida, claro ¿A qué estás esperando, Selina? Tienes las llaves Mueve el culo hasta la sala de control Sala de control, pues ya está La sala de control no es esta, tío Esta no es la sala de control ¿Qué te pasa, Selina? Es que vas a irte sin recuperar tu preciado botín De la caja fuerte de Strange Vamos a ver Esta se supone que es la sala de control No entiendo nada Vale, joder Es el ordenador, coño Iba todo menos al que tenía que ser ¿Qué está pasando? Alguien está abriendo la caja fuerte ¿Es un simulacro? Si lo es No nos ha avisado nadie Escuchad Han entrado en la sala Separaos y buscad intrusos No hagáis prisioneros ¡Vamos! Esto no me gusta ¿Crees que es Batman? Sí, Batman Espero que no Tenemos órdenes especiales para él Sí es Batman, sí Con suerte será solo la escoria de Arkham Que intentan hacerse ricos Podemos divertirnos un poco con ellos Sí va a ser Batman, sí Mañana A ver, por aquí ¿Dónde están? Vale, a este lo puedo hacer aquí Perfecto Una baja Una baja Vale, parece que por aquí va a venir otro ¿Qué dices? ¿Qué dices? El objetivo se mueve El objetivo se mueve Buah He perdido el objetivo He perdido contacto con el objetivo Haced un recuento de hombres Vamos Los soldores de ahí No se van a mover ¿Y cómo me han visto, tío? Aquí Tiger 5-4 Tenemos confirmación visual de que el objetivo ha entrado en la fundición Repito, Batman ha entrado en la fundición Batman dice Bien Añadir esas coordenadas a la lista de objetivos de máxima prioridad El protocolo 10 Formará a Batman y al Joker De la paz de la tierra Objetivos fijados Prioridad de la fundición reasignada como prioridad alfa rosa Batman dice Y eso no se lo cree ni él que es Batman Bueno, tú, ¿qué ha sido eso? Vale, y este El que falta Ya no falta ni uno Vale, parece que ha vuelto No sé, tengo que Tengo que investigar eso más a fondo Porque no me cuadra Esto Parece que hemos pillado a los intrusos Dale una lección Uh Uf, uf, uf Se está lagueando muchísimo Se laguea muchísimo, tío Con los putos billetes por ahí Se me laguea un montón Se me laguea un montón, tío No sé si voy a poder Se me está lagueando un montón Se me laguea un huevo Con los putos billetitos por ahí, tío Se me laguea un montón, tío Me van a matar Se me laguea un montón el ordenador Se me está lagueando un montón Y no sé por qué, tío Los putos Yo creo que son por los billetes Disfrutaré diseccionando su cerebro Señorita Kai Son por los billetes, tío Vaya mierda Podrían meter los billetes por el culo, tío O sea, laguea todo el ordenador Con los billetes Me parece que esta gatita se lleva el pastel El maletín Voy a coger la orquídea Mira que te cae a romperme con tus plantas Ya te digo Oh, ¿te duele mucho, Hiedra? Vamos a intentar A ver si nos lo hacemos Ahora no aparece La línea esa blanca Negra en todo el medio Se me está lagueando otra vez, tío Se me laguea otra vez Se me está lagueando Se me laguea un montón, tío Ven, hala Ven a tu siguiente Hala Buah, te vas a cagar Hala Mal por el culo Oh, si Me llevo a los maletines Fuck the police Fuck the police ¿Dónde...? ¿Por dónde salgo? Vale Fuck the police Vamos ya Como una fucker Aquí la... La Catwoman Sí señor Mira cómo sale Como si nada Como Pedro por su casa Mirad ahí, Batman Vamos, Selina Tú puedes Sal de aquí Como si nada Y déjale tirado Es fácil Nunca te lo perdonaría Selina Salva a Batman Y luego sal de aquí Eh... Está claro Voy a salvar a Batman Está clarísimo Suelta las maletas Y rescata a Batman ¿Desde cuándo tienes conciencia? Desde que te salvó... De dos caras Batman No te mueras Batman Voy a salvarte Batman te salvó... De dos caras Por si no lo recuerdas Al principio Vamos, 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 vamos Vamos No creo Batman es un tipo duro He pensado que necesitarías mi ayuda Tienes razón Creo que me he roto una uña ahí atrás Creo que me he roto una uña ahí atrás Dice ¿Qué es el protocolo 10, no? Si piensas detenerlo Tienes que darte prisa Qué cachondo, tío El Batman Sí señor Eh... Venga, vámonos Por aquí nos podemos ir, ¿no? Sí Oráculo Strange está lanzando misiles contra Arkham City Desde la Torre Maravilla Tú cierra este sitio Joker se ha llevado a Talía Me voy a por ellos No puedes Morirán cientos de personas Necesito tu ayuda para parar el ataque Matará a Talía Tienes que pensártelo bien Batman no puede dejar morir a toda esa gente Mi rastreador no se activa Reorienta todos los satélites de Wayne Tech Para reforzar la señal No puedo Entiendo que es difícil, señor Pero debe decidir si merece la pena sacrificar una vida para salvarme No me hagas esto, Alfred Batman debe salvar a Cota Lo siento Pero en el fondo Sabe que tengo razón Como hay pocos Sabes, como hay pocos helicópteros Y encima te disparan ¿Sabes? Encima te disparan Objetivo iluminado Repito Hemos localizado a Batman El objetivo Batman ha desaparecido No lo vemos Este no es, ¿no? Perfecto Muy bien Encima vienen todos los helicópteros para acá Sí, señor De lujo Sí, señor Maldita sea El objetivo es fumado Batman avistado Objetivo a la vista No vemos al objetivo Repito Hemos perdido Tenemos imagen confirmada de Batman Guau, 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 guau Imposible, imposible Buah, esto va a ser más chungo de lo que yo creo Esto va a ser más chungo de lo que yo pienso Tenemos a Batman a la vista Esto va a ser imposible Es que fijaros la cantidad de helicópteros que hay O sea, es alucinante La cantidad de helicópteros que puede llegar a haber El objetivo ha escapado Repito Batman ha escapado de la zona No, no, no No te vuelvas a ir Ya he escaneado Vale, vale, vale A ver Este puede ser No, 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 no No, tío Tampoco es este Bien, bien Mejor que aquí, imposible ¿Qué cojones? Ha traspasado Vale, a ver si se acerca otro helicóptero Y puedo irme de uno a otro Todos los objetivos alcanzados Las bajas del sector 1 alcanzan las 10 Vale, da la vuelta Vale Objetivo alcanzado Puedo subir de nivel Lanzamiento con éxito Bájate los presos Vale, este también está ya Objetivo alcanzado Bueno chicos Yo creo que vamos a cortar ya por hoy Que yo creo que hemos tenido Bastante Tiempo streameando Así que bueno Me despido aquí Empezaremos a partir de aquí Del principio Y nada Nos vemos en el siguiente streaming Adiós